Es el orgullo de todos los angacinos Y compro dinero de nuestra tierra linda y llorada Cantas, buscas, mariscal luz y alapisco bomba Por ti yo no quiero llorar Por ti ya no quiero sufrir Porque fuiste traicionera, te burlaste desde mi vida Engañándome con otro, te marchaste desde mi lado Porque fuiste traicionera, te burlaste desde mi vida Engañándome con otro, te marchaste desde mi lado Por ti ya no quiero llorar Por ti ya no quiero sufrir Porque fuiste traicionera, te burlaste desde mi vida Engañándome con otro, te marchaste desde mi lado Porque fuiste traicionera, te burlaste desde mi vida Engañándome con otro, te marchaste desde mi vida Porque me pides un beso Porque me pides abrazo Si ya tienes otro, te marchaste desde mi vida Porque me pides un beso Porque me pides abrazo Porque me pides abrazo Al redondo, te marchaste desde mi vida Porque me pides abrazo Arriba cangras Arriba cangras Arriba cangras Arriba cangras Arriba cangras